Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día nos acompaña una persona muy especial de quien estoy muy agradecido de que se haya dado el tiempo de poder estar esta mañana con nosotros, esta tarde que estamos grabando, esta mañana cuando se vaya a publicar, el estormazco Koljatich. ¿Lo pronuncié bien, profesor? ¿El apellido? Perfecto, perfecto. ¿De origen? Como descendente croata que era. Como descendente, claro. Claro, actual miembro del directorio de Equinienco, fue también mucho tiempo profesor en la Universidad Católica, sigue siendo profesor titular del programa de MBA de la Católica. Él estudió Ingeniería Comercial en esa universidad, tiene estudios de cobrado de magíster en Stanford, también fue profesor en Alemania, en Argentina, en Perú, trabajó en Johnson & Johnson en la gerencia, en Gillette. Y la verdad es que lo vamos a dejar hasta ahí, porque si voy a dar su currículum, vamos a estar hasta mañana, porque tiene una vasta trayectoria en el mundo empresarial y de docencia. ¿Cómo está profesor? Lo voy a llamar hoy día. Bien, bien Álvaro, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, el formato va a ser preguntas, yo solamente voy a hacerle preguntas rápidas, cortitas, el foco es que las personas que están viendo esto, que la mayoría son inversionistas minoritarios, puedan tener alguna noción de cómo ir mejorando su toma de decisión para invertir. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer en virtud del tiempo es, ¿cómo deberíamos tomar los inversionistas minoritarios la situación macroeconómica en general? ¿Cuáles son las variables macroeconómicas que en su juicio son más importantes para la toma de decisión de inversión? Bueno, para aquellos que han estudiado economía, se recordarán que los profesores de economía siempre dicen depende, ¿no? Exactamente. Y la respuesta depende de variables que llaman exógenas, ¿no? Que son las que están fuera del, que están en el sistema, que no son propias de ti. Mira, a ver, si tú eres un inversionista, eres un trader, eres una persona que entra y sale a la bolsa y compra acciones o compra papeles. Evidentemente, los factores macroeconómicos de muy corto plazo inciden mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, la relación UF-peso, el valor del dólar, todas esas cosas, la tasa de interés, evidentemente, el tipo cambio, en fin. Todas esas cosas inciden mucho en decisiones de muy corto plazo, de un mes, dos meses, un año, dos años tal vez, en que uno está tomando decisiones de cómo endeudarse, por ejemplo, si es en moneda extranjera, en pesos chilenos, en UF, que es otro tipo de moneda. En fin. Y ahí inciden mucho, ¿no? Y, por cierto, las expectativas que uno tiene y que tiene en el mercado muchas veces difieren y se producen, entonces, ventanas de oportunidad en que tú puedes invertir en, ya sea en la bolsa o en comprar papeles, tipo fondos mutuos y cosas por el estilo. Ahí, típicamente, las variables que inciden son las tasas de interés de corto y largo plazo. Perfecto. Porque el factor inflación está sumido en el tema de la UF. Entonces, si quieres protegerte de la inflación en pesos, ese problema no lo tiene. Ahora, yo creo que es mucho más interesante el problema en largo plazo. Porque, y particularmente si tú eres un director de empresa y estás tomando decisiones de inversión dentro de una empresa respecto al futuro. Las empresas tienen visiones de cómo quieren crecer, cómo quieren avanzar, qué quieren hacer. Y en ese sentido, la situación macroeconómica es extremadamente importante. Incluyo en la macroeconomía, no solo las variables típicas de la macro, sino que además factores sociopolíticos. Estaba leyendo hoy día, por ejemplo, que Papeleras, en el PC, anunció hoy día una nueva política de relación con el medio ambiente. Que es una típica acción ejecutiva para enfrentar una situación que está en el entorno. Y ahí, te diría que las variables macro, o sea, lo que tú buscas es que lo que los economistas llaman los equilibrios generales estén bien. O sea, que no haya descalces en el largo plazo. Y ahí la pregunta pasa a ser bastante trivial, digamos. Porque cuando tú miras los equilibrios generales, lo que estás tratando de ver es que no haya situaciones como la que hay en Argentina hoy día, por ejemplo. Y uno lo que ve en países como Argentina, es que más que haber inversiones, hay desinversiones. Si tú lees los periódicos argentinos vas a ver que prácticamente todas las semanas aparece alguna empresa multinacional que se retira de la Argentina. Y eso solamente por factores macroeconómicos. Bueno, además, esos factores te inciden en que no puedas pagar dividendos, que es un tema que tú quieres hablar después. O sea, que no los puedes pagar, pero no los puedes sacar en moneda dura, en dólares para afuera. Entonces, te pasan cosas que compañías chilenas que tienen inversiones allá, y por muchos, muchos años, por décadas, y tienen utilidades y no las pueden sacar. Bueno, el ejemplo farabella que se fue de Argentina, la principal razón fueron razones macroeconómicas. Entonces, para responderte en dos palabras, en el corto plazo, uno realmente lo que se fija son las variables típicas. La tasa de interés, la inflación, ese tipo de cosas. Y en el largo plazo, los equilibrios generales, que la macroeconomía esté en orden. Exacto, perfecto. En ese sentido, bueno, hablando de corto plazo, largo plazo, a su juicio, ¿un inversionista individual debería tener un enfoque de largo plazo por lo general? ¿O está bien tener un enfoque de corto plazo el inversionista retail, en su opinión? Depende de tu edad. Bueno, hace muchos, muchos años ya se descubrió que hay un ciclo de vida, y que el ciclo de vida tiene, desde las personas, en las inversiones. Entonces, cuando tú eres joven, lo que tiene sentido es invertir en acciones. Y cuando eres ya viejo, o estás en la tercera edad, o con la cuarta edad, lo que tiene sentido es invertir en renta fija. Entonces, va a depender mucho de la persona. Ese es un factor, la edad del individuo. El segundo factor es su situación patrimonial. Si tu situación patrimonial es relativamente precaria, digamos, no tiene mucho sentido que tengamos muchos riesgos. Si por el contrario tienes recursos suficientes como para enfrentar los gastos vitales, lo que te va a pasar es que vas a querer jugar un poco en la bolsa y vas a querer apostar a las acciones mucho más que la renta fija. Entonces, va a depender mucho de la persona. Pero mi recomendación, y lo que yo he hecho en la vida, digamos, es que yo empecé a trabajar, tú mencionaste al pasar que yo había tenido cargos en empresas multinacionales. Y efectivamente empecé a trabajar muy joven, a los 25, 26 años, en la Gillette, la compañía de hojas vital. Todavía ya no existen. Y esa compañía tenía un plan, un stock purchase plan, lo llamaban, un plan de compra de acciones. En que si tú comprabas, tú como empleado, comprabas acciones de la compañía, ellos te duplicaban la inversión. ¡Gravilloso! Entonces, gastabas 300 dólares y la compañía te ponía 300 dólares más. Y lo hacían para que los empleados tuvieran propiedad de la compañía. O sea, a la hora de almuerzo, yo trabajé un par de años en Boston, en la Marchis. El primer tema de conversación era el precio de la acción. ¿Y por qué? Porque todos los empleados que estábamos ahí, yo era muy junior, no era un tipo importante. Todos teníamos acciones. Y ahí aprendí, Álvaro, que si vas a entrar a comprar acciones, bueno, tú has escuchado que hay dos tipos de acciones. En inglés las llaman value and growth. Value son acciones que tienen valor porque generan buenos dividendos. A lo mejor no suben mucho en valor en la bolsa de año en año. Pero tú tienes una inversión que te va a rentar, tal vez no tanto, pero que te va a rentar. No corres riesgo. Y growth es lo contrario. Son las acciones que crecen en precio, pero que tienen mucha volatilidad. Y yo aprendí muy de chico, cuando empecé a trabajar en la Gillette, que cuando estás joven apuesta al growth. Cuando estás en la edad media, digamos, de tu vida, apuesta al value. Y ya cuando estás viejito, viejito, pásate a la renta fija. Pensando que a esa altura no vas a estar especulando. Lo que quieres es tener tranquilidad. Y puedes dejar algo, si tienes los recursos en acciones, como para entretenerte. Pero esa es como la estrategia, diría yo, que se descubrió. No sé si fue Milton Friedman el que descubrió ese cuento. Pero de cómo a través de los años tú tienes que ir... No, no fue Friedman, fue este italiano. Que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Después me voy a acordar. ¿Ya? Así que eso. Perfecto. Otra pregunta que le quería hacer es que... La idea, perdóname una cosa más. La idea es que si vas a comprar acciones, no entres y salgas. Sino que haz el análisis, analiza la compañía y quédate con esas acciones un tiempo largo. No te asustes cuando suben y baja la bolsa o el Dow Jones o lo que fuera. Quédate ahí. Porque en el largo plazo las acciones rentan bastante más que la renta fija. Si te quedas ahí vas a poder multiplicar seriamente tus recursos. Perfecto. Perfecto. Mencionó el analizar la empresa. A su juicio, ¿cómo deberíamos analizar una empresa? ¿Cuál sería el paso a paso desde su óptica para poder analizar una empresa de manera correcta? Mira, yo creo que los pasos son relativamente sencillos. Bueno, lo primero es que uno tiene que mirar lo que llaman el track record. O sea, como la vida Pachá. Ya. ¿Y qué es lo que mira cuando mira Pachá? Principalmente la generación de caja. Lo que llaman la levita. La generación de caja que también se puede descubrir en uno de los informes de los balances. Si tú miras la serie de tiempo hacia atrás de generación de caja a las compañías, puedes irte dando cuenta de cómo se usan los recursos que la empresa va generando. El ideal es que en cualquier modelo de valorización de empresa vas a tener que hacer proyecciones hacia el futuro. Vas a tener que hacer proyecciones de generación de caja. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer una empresa con la caja? Bueno, básicamente hace dos o tres cosas. Uno, paga impuestos. Siempre. Dos, no, digo uno porque esa es, como dijo alguien, es como la muerte, porque no tenés como sacártelo de encima. Benjamin Franklin. Dos, pagas deuda, amortizas deuda. Y tres, pagas CAPEX, que son todas las inversiones en activos fijos, en activos marcas y cosas de ese tipo que a lo mejor se compran, en fin. Y cuatro, los dividendos de los accionistas. Entonces, esa ecuación incide mucho en el valor de la empresa. ¿Cuánto de tu generación de caja tú lo usas, por ejemplo, para inversión futura? Así que, eso es una cosa. Ahora, por cierto, te van a interesar la volatilidad y te va a interesar la estabilidad de los flujos. Por cierto, la capacidad de pago deuda. Lo último, pero no por eso menos importante, las ventajas competitivas que tiene la empresa. O sea, tú miras, a mí me pasó una cosa bien interesante hace años atrás. Yo te diría unos 10 a 12 años atrás. Apareció un artículo en la prensa aquí sobre los autos eléctricos. Cuando estaban empezando funcionaron los autos eléctricos. Y mezclado con el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Y decía ese artículo que las baterías de litio deben ser fundamentales. Que Chile, en ese momento, no sé si era el número uno como productor mundial o el número dos. Y que había una compañía que tenía los derechos sobre este salario, que era SQM. Y me acuerdo de haber comprado acciones de SQM, más o menos, en 19.000 pesos. Y, bueno, me imagino que porque aparecieron artículos similares en distintas partes. Hablaba de una compañía china que se llamaba B, larga, Y, griega, B. Que, entre paréntesis, hoy día es el mayor fabricante de autos eléctricos en el mundo. Es más grande que Tesla. Sí. El año pasado leí por ahí 700.000 autos fábricos. Y vendió. Entonces hablaba de B&D y la inversión que iba a hacer en autos eléctricos. Bueno, la cosa que yo compré es SQM y un montón de otra gente compró es SQM, aparentemente. De hecho, yo escribí, yo tenía una columna en esa época en el diario financiero. Y todos los meses escribí sobre los autos eléctricos, el litio. Bueno, la cosa, habrá gente que habrá leído eso. Todos fuimos a comprar ese SQM. Y ese SQM subió como a 28.000 pesos. En poco tiempo, en un año. No estaba más contento. Yo creo que entonces vino la crisis esta de las platas políticas, de las facturas ideológicas falsas. Y la acción de ese SQM se desplomó. Hasta 8.000, 7.000 más o menos llegó. No me acuerdo los números, pero se desplomó. Y bueno, cuando iba para abajo como avión, vendí. No creo haber perdido mucha plata, pero perdí un poquito de plata. O sea, ¿qué es lo que hice? Reaccioné a una situación coyuntural de corto plazo, como era la cuestión de las platas políticas, y no me mantuve en mi estrategia de inversión de los autos eléctricos, que era la que tenía sentido. Si yo me hubiera quedado con esas acciones hoy día, sería inmensamente rico. ¿No es cierto? Y no lo hice. Entonces, la lección de esto es lo que te digo. Las empresas que generan cajas. Porque fíjate que lo que importa no es si ganan utilidades. No es si son rentables. Es la caja que generan. Hay que pensar cuando estás invirtiendo en eso. ¿Y cómo usan esa caja? ¿A dónde va a dar? Entonces, si ves que en una acción se pagan muchos dividendos, que las hay, que tienen yields fantásticos, bueno, lo que probablemente pasa es que esa compañía no tiene... No hay crecimiento. No hay crecimiento ahí. No hay crecimiento. Y ese precio no va a subir. Y así sucesivamente. Claro. Así que, mi recomendación para gente de tu edad es, bueno, si van a invertir en acciones, tengan la persistencia para quedarse en las posiciones que compren. Por cierto, no salirse cuando vienen las crisis. O sea, cuando te tuve en esta crisis reciente que hubo con el asunto del COVID, yo ya hoy día no tengo acciones, tengo algo de fondos mutuos. Estuve pensando salirme, pero después me di cuenta que si me salía, en la bajada, digamos, después cuando volvieran para arriba, voy a tener que comprar las mismas cosas. Así que no salí, me quedé ahí mismo. O sea, hay que tener la confianza que en el mediano plazo te va a ir bien si es que te mantienes en compañías que tienen crecimiento, que generan caja, y que las ves. Y que tienen una estrategia, por lo demás, oye, una estrategia que uno entiende. Esa es la otra cosa que la gente, los errores que la gente tiene. Tengo un nieto que estudia, que es argentino, ninguna de mis hijas vive en Argentina hace muchos años, tengo nietos argentinos. Tengo un nieto que está en la DITELA, en Buenos Aires. Aquí es una de las, si no es la mejor escuela de economía, estudia economía de la tercera. Y fue muy interesante ver lo que pasaba hace dos años atrás con él y sus amigos. Yo lo veo con bastante frecuencia. Porque estaban con la poca plata que tenían, los pocos dólares que tenían, estaban todos metidos en las criptomonedas. Perfecto. Incluso armaron una especie de fondo, en que ellos salieron al mercado a transar, como dueños de un fondo de criptomonedas. Y todos los otros cabros de la universidad estaban en eso con ellos. Por supuesto, perdieron hasta la camisa el año pasado. Y la razón es la más sencilla. Si tú no conoces de qué se trata esa cuestión. O sea, si tú te vas a... Mira, no sé, suponte que a mí me ofrecieron una inversión agrícola. Que de repente, si alguna etapa en mi vida, con unos amigos míos, un chiquillo que había sido ayudante mío en comercial en la Católica, armó un cuento de frutales. Ya. Y como yo había sido el profesor de él, me invitó y fui uno de los accionistas. Chiquito. Pero llegamos a producir bastantes cajas de frutas. La exportación fue. Grave error, si no entendíamos nada. Claro, claro. Yo no sé nada de agricultura. Entonces, al final el golpe de gracia nos lo dieron las ciruelas, las uvas envenenadas el año 97, 87, 88, por ahí. Y ahí decidimos salir, no entramos nunca más. Pero si no conoces el negocio, si no lo entiendes el negocio, no es que lo conozcas, si no lo entiendes. O sea, ponte tú. Yo no me metería en salmones. No tendría idea de qué. ¿Cuáles son los factores que inciden? Claro. Entonces hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que estudiar mucho y entender el modelo negocio del tipo. Pero cash is beautiful, ¿ya? La caja es lo fundamental. Sí. Una pregunta es de la ignorancia. Como miembro del directorio de Quiñenco, ¿puede, por ejemplo, comprar sin problema acciones de su Kimit? ¿Tiene que transparentar si está comprando o no? ¿No pasa nada? Solo que compro compañías del grupo. Ah, perfecto. Ahí tiene que... Y hay ventanas. Yo puedo comprar acciones de Quiñenco. En la ventana y después de que se publican los estados financieros y antes de que se publican los próximos en los cuales puedo comprar. Pero tengo que informar a la compañía. Perfecto, perfecto. La comisión de valores sabe lo que uno compra. Sí, obviamente. Y me parece personalmente bien que sea así, que sea lo más transparente posible en ese sentido y no haya conflicto de interés en ese sentido. Opinión personal. Se habló acerca de los dividendos. Y aquí hay mucha, por decirlo en la palabra correcta, disputa. No es la palabra correcta, pero puede ir al caso. Hay muchos accionistas que dicen los dividendos no crean valor. Y hay otros que dicen los dividendos son buenos. De hecho, me acuerdo por ahí en alguna junta de accionistas de una empresa que había un inversionista que dijo, ¿por qué pagan tanto dividendo? ¿Cuál es su opinión respecto de los dividendos de las empresas? Mira, a ver. En teoría los dividendos son... No influyen en el valor de la acción. Y la razón es muy sencilla porque... Bueno, si tú ves lo que pasa, por ejemplo, en cualquier empresa que reparte dividendos, al día siguiente que reparte los dividendos cae el precio de la acción. Lo que pasa es lo siguiente. Hay compañías, yo... Uno de los casos que usé muchos años era el caso Crown Court, un caso notable de un viejo que se llamaba John Connelly. Ah, me suena a él. Que tomó esa compañía media quebrada en los 50 y la hizo la número uno del mundo en latas de aluminio y en envases metálicos en general. Y la hizo extremadamente rentable. Y Connelly decía que él no repartía dividendos. Y nunca repartió dividendos en los treinta y tantos años o veintitantos años que estuvo de presidente esa compañía. Tienen que pensar que en Estados Unidos los ejecutivos muchas veces tienen el control de la de la junta accionista. A través de todo tipo de maniobras. Pero así es. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era una compañía growth, digamos. Lo que tú querías, o sea, lo que Connelly hacía era mantener la plata, la caja dentro de la compañía y hacer subir el precio de la acción. Microsoft fue así muchos años. En muchos años Microsoft, Bill Gates y sus amigos ahí repartían dividendos o muy bajos o no repartían dividendos. En la idea de que... Es muy bajo el que pagan hoy día. No sé cómo estará Microsoft hoy día. Me imagino que... Reparten muy poquito de dividendos al año. Serán dos dólares por acción al año y la acción cuesta 340 dólares. O sea, es... Claro. Es que la teoría de ellos es que comprarse Activision, que es lo que están haciendo ahora, en 61 mil millones de dólares, hace más rico al accionista que vender la acción. Claro. Que dar dividendos. Entonces, y si necesitan caja, lo que tienen que hacer es vender unas pocas acciones. Eso es lo que dicen ellos, esa posición. Hay otra posición, sin embargo, oye, que... Bueno, déjame pasar, no por la otra posición. Ahora, ¿qué te pasa en una compañía que sí da dividendos, que tiene buen yield? Bueno, es que hay accionistas, hay inversionistas que buscan eso. ¿Te fijas? O sea, un inversionista que tiene, por darte una edad cualquiera, 70 años, y que ya se está acercando a su jubilación, o está jubilado, lo que quiere es poder vivir. de su inversión. Entonces, aprecia compañías que tienen altos niveles de yield y que dan buenos flujos de caja por dividir. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es qué es lo que quiere hacer el accionista. Si el accionista requiere caja todos los años, va a invertir en acciones que tengan liquidez en primer lugar y que tengan buenas políticas, buenos ratios de dividendos. Si el accionista no quiere, no vive de eso, sino que vive de sueldo, no sé quién, va a buscar acciones que crezcan el valor de la acción. Déjame darte un último punto de vista sobre la teoría ahora. Hay hoy día bastante evidencia bastante evidencia de que las políticas de dividendo afectan el valor de la empresa desde el punto de vista de que la empresa está usando caja que podría usar por ejemplo para disminuir deuda. La deuda genera intereses, si tú eres capaz de bajar los intereses va a generar más utilidad, tenés esa máquina dando vuelta. Dimo que hay algún grado de controversia sobre ese tema, pero volviendo atrás a lo que te dije antes, el accionista es el que tiene que tomar la decisión y hay compañías que privilegian los dividendos y hay compañías que privilegian la reinversión de las platas dentro de la misma compañía. Eso te abre otro capítulo de discusión teórica que es la discusión muy propia de los cursos de estrategia corporativa en que la pregunta es ¿tiene la compañía o es la compañía el mejor dueño de cada uno de los negocios que tiene o debería entregarle o venderle algunos de los negocios que tiene a otras empresas que son mejores dueños? O sea, básicamente lo que te está diciendo esa discusión es si hay sinergías dentro del porfolio de las compañías del porfolio de inversión. Y lo que te ocurre es que muchas veces, muchas veces y esto está comprobado en la teoría también, la gerencia, la administración de las empresas por hacer crecer el tamaño de la empresa compran negocios que venden mucho pero que ganan poco con el argumento que lo van a hacer ganar más plata. Pero ¿cuál es la segunda derivada de esa postura de hacer crecer la empresa? Bueno, la segunda derivada es que en general los sueldos de los ejecutivos y las ejecutivas va a ser inclusivo como hay que ser ahora dependen del tamaño de la empresa del tamaño de las ventas de la empresa porque lo que el procedimiento típico va a fijar la remuneración ejecutiva particularmente bueno, tanto en la parte fija como en la parte variable es conseguir encuestas obtener encuestas de empresas similares entonces en la medida que tú estás en una empresa más grande tienes la posibilidad de tener una remuneración más grande ¿cierto? O sea un ejecutivo en un banco grande evidentemente gana mucho más que un ejecutivo en una pyme claro lógico entonces los ejecutivos tienen un tremendo incentivo a hacer crecer la empresa ¿por qué? porque al final les hace que vuelva en forma de un beneficio para ellos entonces ahí es donde entra este tema pues ya de nuevo ¿cuál es la mejor política? porque si la empresa efectivamente tiene negocios dentro de ella que son sinérgicos que en el sentido que se benefician unos a otros que le produce economías de escala o que te te mueven hacia un mercado en que tienen conocimientos específicos que pueden usarse en fin ese tipo de cosas o sea hay una buena razón de inversión una buena razón de negocio y el modelo de negocio al que están yendo es un modelo de negocio que tiene sentido bueno sí por supuesto paga menos dividendo y ya crece la empresa pero si por el contrario la empresa no está en un negocio o tiene negocios dentro de ella de los cuales no debería ser la dueña o simplemente no tiene muchas alternativas de inversión rentable debería pagar dividendo claro me alarga la explicación no 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 pero perfecta la explicación o sea a mí por lo menos me quedó bastante claro porque me estoy quedando sin luz aquí y no me vas a ver espérame un suelito oye un último punto en esta discusión la ley chilena es bien sabia fíjate porque obliga a que las sociedades anónimas distribuyan al menos el 30% de la de la de la de la generación de caja en 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 dividendo y eso evita que los minoritarios no sean expoliados por una parte te da una solución más o menos ecuánime a la discusión sobre si dividendos o valor le deja suficiente caja adentro a la empresa como para para crecer o sea es una muy buena es una muy buena medida yo yo pienso que esa esa parte de la ley está muy bien hecha en general la ley de sociedad anónima chilena es muy buena perfecto perfecto le quería preguntar acerca de cómo se ve eso por ejemplo en alguna empresa holding que a veces es dueña de empresas que no necesariamente puedan tener sinergia o sea cómo se toman las decisiones de inversión de vamos a comprar esta empresa que quizás no tiene sinergia con otra en una empresa que está integrada horizontalmente por ejemplo bueno el caso son dueños por ejemplo del banco de Chile y de de Nexans yo conocí Nexans investigando por ahí que hacía entiendo que son cables que están por ahí en por decirlo de una manera muy simple no son cables de alta tecnología cuando claro empresa francesa internet a Chile lo ha hecho Nexans cables de alto voltaje ese tipo no pero un ejemplo más sencillo CCU es del grupo Quiñenco Banco de Chile mira a ver en la década de los 80 estuvo muy de moda armar conglomerados se llamaban así conglomerates en Chile grupos y estos conglomerados tenían su réplica no solo en Chile sino que también en la India en Corea que se llaman Chai Ball en Japón no me acuerdo cómo los llaman en Japón o sea estuvo muy muy de moda armar conglomerados y la idea de los conglomerados uno de los más grandes que yo lo conocí más o menos de cerca era IT&T que IT&T norteamericano On and Telegraph y esa compañía era dueña por ejemplo en Chile de la compañía de teléfonos de Chile que fue nacionalizada en el gobierno de Allende o estatizada no sé cómo se llama eso por supuesto sin pagarle a los dueños y de los del Sheraton tenían la cadena Sheraton y tenía un montón de negocios pero había varias muchas más muchos conglomerados más y en los 80 se descubrió que que esta estos conglomerados no tenían sinergias entre ellos no había ningún beneficio de que tuvieran todas estas compañías bajo su control y empezaron los buyouts empezaron los leverage buyouts empezaron a les empezó a ir mal en alguna de las crisis de los 80 y típicamente habían sido construidas con mucha deuda tenían mucha mucha deuda bueno en Chile pasó también por el grupo BHC el grupo Cruzat en fin todos esos grupos a mí me tocó conocer más bien de cerca el grupo Cruzat por razones profesionales Cruzat tenía el Banco Chile tenía no sé si tenía CCU creo que era de los Edwards tenía el Banco no Cruzat no tenía el Banco Chile Javier Vial en el BHC tenía el Banco Chile tenía un montón tenía un montón de cuestiones bueno ¿qué pasó? para comprar todas esas compañías habían tomado mucha deuda subieron las tasas de interés violentamente se echaron a perder los flujos en alguna recesión yo creo fue la recesión de principios de los 80 y quebraron todo y esto pasó en todo el mundo entonces hubo un largo periodo unos 10 a 15 años en que se denostó los grupos y los conglomerados ahora volvieron a aparecer en Chile no hay para qué mencionarlos tenemos hartos grupos que algunos están más focalizados por ejemplo CNPC tiene bastante foco en en sus negocios hay otros que son muy diversificados como el grupo Luxich como el grupo Angelini en fin entonces la pregunta que tú te puedes hacer bueno ¿qué sinergias hay? fíjate que hay unas sinergias que no son tan explícitas tienes que ser un una persona que es muy estudiosa para saber que existen esas sinergias pero hay sinergias por ejemplo gerenciales o sea el hecho que tú tengas capacidades de manejar compañías muy buenas hace que se creen sinergias ahora ¿cómo puedes reforzar esas sinergias gerenciales? haciendo que tus empresas tengan socios que sepan mucho del tema entonces CCV es socia de Heineken el Banco de Chile es socio del Citibank Enex tiene la licencia de Shell te vas dando cuenta de que el socio te trae un conocimiento de ese tipo de negocios que es muy importante y a eso le sumas tú que tienes buenas capacidades gerenciales ¿y qué es lo que ocurre entonces? te ocurre que el holding pasa a ser un mercado de capitales interno esto también viene de la teoría un mercado de capitales interno porque en el fondo lo que hace es que recoge dividendos desde las compañías operacionales las recibe arriba en la tesorería del holding y vuelve a invertir bueno evidentemente opera el negocio gana plata que se yo reparte dividendos pero vuelve a invertir claro ¿te fijas? entonces hoy día los conglomerados los grupos que hacen esto que te estoy diciendo o sea que tienen que tienen sociedad con gente que sabe muy bien el negocio copec con móvil por ejemplo para darte un cuento de Angelini tú eres capaz acuérdate que hoy día sabemos que las principales ventajas competitivas vienen del tema del conocimiento no vienen de factores podemos llamarlos físicos o de factores de activos fijos digamos que tienen mejores máquinas claro que vienen de tu capacidad de gerenciar entonces desde ese punto de vista los holding cumplen una función muy interesante porque hacen eficientes a las industrias en que participan ¿ya? perfecto y hacen y son muy eficaces además porque te pasa otra cosa que tienen muy buena información en general ¿te fijas? por lo mismo de que hoy día los agentes de inversión importantes son los bancos de inversión y los bancos de inversión andan buscando compañías chicas para venderle a esta gente ¿ya? entonces están los private equity entre medio entonces tienes todo un 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 ecosistema en que por cierto están estos grandotes que no son muy emprendedores ¿ya? o sea ninguna de estas compañías es comillas emprendedora porque es muy difícil ser emprendedor cuando eres muy grande y y entonces dentro del ecosistema los emprendedores son emprendedores son gente que inventa cosas o sea CEPO el en Chile el NotCo ¿no? Claro Crystal Lagoons otro ejemplo Crystal Lagoons o qué sé yo entonces en ese ecosistema el holding tiene mucha mucha razón de ser porque administran compañías como el CCU como el Banco de Chile ¿no? y los dueños típicamente tienen family offices que ahí sí que se la juegan al emprendimiento entonces es una cosa bien interesante no sé si te contesté tu pregunta sí 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 perfecto lo otro de los holding es que muchas veces cotizan con descuento respecto de las filiales en el caso de Quiñenco es por los impuestos claro no por ejemplo si el día mañana Quiñenco vendiera sus acciones del Banco de Chile como les compré un precio X y el precio probablemente diría X más 100 o más 20 o lo que fuera al venderlas tendría que ganar un tremendo impuesto claro entonces ese factor es uno de los factores que hacen que quizás el principal se supone porque no se sabe estas cosas son de hecho tú tienes razón hay un descuento holding la otra razón que se arguye mucho se dice no es que los holding tienen descuento porque tienen un costo de operar muy alto pero cuando tú entras a picar lo que es el costo de administración dentro de la de lo que es el negocio completo son cifras ínfimas no explican el 20 o el 30% de cuántos holdings que típicamente hay en el mundo esto no es de Chile de hecho el descuento dentro de los holdings en los activos de los holdings está este este fenómeno de que si tú vendes esas acciones si el holding desapareciera mañana y se vendieron todas las acciones la plata que revertería a los accionistas del holding por la venta de esas acciones estaría castigada por un impuesto a la renta a caballo perfecto enorme esa esa claro tan colonial esa yo no lo había pensado desde ese punto de vista que era por por el impuesto a pagar el descuento de Quiñenco es como 37% el descuento histórico es muy alto si 30 35 30 32 se mueve ahí pero hay una cuestión oye que la gente no mira y que y que y que cuando mira esta cosa porque tú puedes tú puedes hacer un espejo de las acciones de Quiñenco o sea podéis comprar todo todo lo que viene Quiñenco se ve de esta en bolsa exacto podrías comprar un poquito de CCU un poquito del banco chino un poquito de Nexans un poquito de HapaCloid un poquito de esto y un poquito de lo demás allá y tal más y un portfolio igual ya el ITF de Quiñenco si pero tiene un pequeño problema no eres socio de los Luxich la gracia de comprar acciones de Quiñenco es que eres socio de la familia de Luxich y por lo menos vas y por lo tanto vas con ellos en el negocio no sé si te das cuenta cuál es la discusión si no no tremenda tremenda porque van a ver que tú puedes suponer que la familia Luxich va a ser exitosísima hacia el futuro porque lo ha sido hacia el pasado claro y por qué son tan exitosos en parte importante porque tienen muy buena información se equivocan de repente como todos nos equivocamos o yo o nos equivocamos nosotros los que estamos en el directorio de Quiñenco porque no somos obviamente no tenemos información perfecta pero la gracia de esos socios de Antarchile o de COPEC que en el fondo es COPEC más Arauco más Abastible más no sé qué es que eres socio de gente que lo hace muy bien y que son muy cuidadosos y que son muy cuidadosos además con sus inversiones son compañías que están muy poco endeudadas entonces el riesgo los riesgos financieros son bajos los riesgos operacionales también son bajos porque son compañías bien administradas que tratan de evitar los riesgos tienes poco riesgo de tipo de cambio o cosas de ese tipo están los exposures también controlados así que esa es la idea del holding ser socio de quienes son los dueños en esa línea a usted le gusta más la visión de ser socio del holding más que de la filial porque de eso también hay mucha teoría que se habla que dice no, no, no es mejor comprar las filiales directamente y otras posturas es mejor comprar el holding aguas arriba se habla mucho por ejemplo de aguas andinas con IAM de las empresas que están en la bolsa de que hay argumento dice mejor comprar aguas andinas otro que IAM dado que aguas andinas es el único activo es que ahí entra el concepto de Harry de Markowitz del inventor del inventor de la diversificación Markowitz en 1952 por ahí no sé 57 ya no me acuerdo qué año fue descubrió que un portfolio diversificado es mejor que un que un inversiones no diversificadas entonces te metes es redistinto un portfolio como los que estábamos hablando recién de Iñenco de aguas andinas lo que fue de un portfolio de una compañía como en él que es pura electricidad claro ahora en él tiene electricidad en distintos países y a lo mejor podrías decir por ahí hay diversificación lo que es efectivo frente a temas como la sequía y no sé qué más pero lo que tú buscas como inversionista no es ir al casino en un número de un color y ganarte no sé 35 veces creo que pagan 36 no 35 35 veces no creo que es 35 no es eso lo que es buscar lo que es buscar es diversificar entonces estás buscando diversificación y crecimiento y acompañar a inversionistas muy sagaces en sus inversiones futuras bueno fíjate lo que le pasó a por ejemplo el holding Falabella si no me equivoco Falabella llegó a costar a valer 23 mil millones de pesos o algo así de dólares de dólares perdón sí por ahí fue la empresa más valiosa un momento acá claro yo creo que hoy día están 7 8 mil no sé pero estaba en un negocio muy concentrado muy poco diversificado el retail más algo de inmobiliario pero el inmobiliario estaba asociado al retail y se vino esta ola online llamémosla mercado libre Amazon no sé si Amazon es tan importante Alibaba pero mercado libre abrió un 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 mercado en Chile ellos son los que hicieron que en Chile aparecieron online ¿no ya? yo era director de foros en esos años me acuerdo clarísimo en el año 2013 2014 creo que entre ese directorio por ahí tuve 6 años que era lo máximo que permiten las FP bueno y llegué ahí y efectivamente había una iniciativa de vender por internet pero no se reportaba separada las ventas en internet se reportaban junto con las ventas a todos los demás esa frase tan famosa que lo que no se mide no se no se administra no se conoce oye hagamos una un estado de resultados separados del online lo que vendemos no se la última vez que miré las ventas de foros que es hashpaps y todo ese tipo de cuestiones creo que están en 30 40% ventas online ahí hay una discusión o no una decisión que los inversionistas tienen que tomar que oye quiero diversificación o quiero apuestas y yo recomiendo la la diversificación y recomiendo mantener la acción a largo plazo en ese sentido si déjame decirte bueno si prefieres ser accionista a las cuestiones de abajo hazlo si el mercado te da ventaja esa es la gracia podemos comprar todo yo tengo alguna acción claro su opinión acerca de los ETF por ejemplo de los fondos indexados ETF en general a ver lo que pasa es que ahí puedes comprar lo que tú quieras porque no sé cuántos decenas de miles de distintos fondos hay en el mundo hoy día muchísimos entonces tú quieres comprar bolsa chilena compras bolsa chilena quieres comprar small caps en Estados Unidos compras small caps en Estados Unidos quieres comprar global brands compras global brands quieres comprar dólares o yenes o lo que sea entonces son un tremendo instrumento son un tremendo instrumento pero de nuevo para qué lo que quieres es invertir en el largo plazo en acciones que den mucho dividendo o si quieres invertir en acciones que crecen muy rápido ahí tendrás que tomar tus decisiones yo yo sí creo que fueron un paso muy importante para el desarrollo de los mercados capitales eso es evidente ahora lo que sí es que cuestan caro porque tienes comisiones tienes comisiones de salida no son baratos hay muchos estudios que muestran que si tú inviertes en fondos mutuos los costos de transacción te comen sí los fondos mutuos en ese sentido son bien complejos pero son útiles sí no claramente son útiles a mí no me gustan tanto yo prefiero la inversión en acciones directamente cambio climático se habla y con esto vamos a ir terminando para no quitarle tanto tiempo se habla mucho del cambio climático en ese sentido cuál es su opinión respecto de cómo debería afrontar el inversionista retail por ejemplo el cambio climático vale la pena hacer ajustes no vale la pena cuál es su opinión en ese sentido a ver déjame estoy diciendo que yo creo que es inevitable la discusión sobre si es producido por el hombre o no yo creo que es una discusión bastante estéril sí da lo mismo es que ¿saben lo que pasa? es que no si efectivamente es hecha por el hombre bueno nuestras medidas podrían tener alguna alguna algún efecto si es algo que ocurre en el planeta tierra cada no sé cientos de miles de años o menos porque hubo un enfriamiento global a principios de la edad media muy profundo casi desapareció la humanidad y después ha habido periodos de calentamiento y de enfriamiento yo creo que esto que estamos viviendo es inevitable tengo mis dudas hoy de que estos peaks de calentamiento de calor y de lluvias y de estas cosas tan raras que se han acentuado en el clima tengan que ver con con ser humano mi impresión es que son fenómenos naturales en que evidentemente hay algo de efecto de de lo que ha hecho el ser humano y los combustibles fósiles lo que yo veo es que los seres humanos no vamos a querer bajarnos del auto de que los chinos no quieren dejar de usar carbón de que las medidas de mitigación que hay son mínimas que cada año los la gente del de las Naciones Unidas esta que estudia el tema del cambio climático hace advertencias más severas sobre lo difícil que es y con pronósticos terribles pero lo que pasa y la razón por la cual es tan difícil de de contrarrestar creo yo Álvaro es que lo que te dicen es que en 100 años más o en 70 años más va a subir la temperatura global en 3 grados que te produce un tremendo problema se acaba el Ártico disminuye el hielo del Antártico pero en 100 años más en 100 años más no vamos a estar aquí entonces la pregunta que uno se hace es bueno ¿cómo afecta esto a mi negocio hoy día? ¿o cómo va a afectar esto a mis inversiones? y ahí es donde tú llegas oye a al tema de las modas yo he sido profesor de management de administración muchos años entonces te puedo contar cuando las ventajas competitivas provenían de la calidad y el único tema que hablábamos en las empresas era la calidad y después llegó la reingeniería y después de la reingeniería llegó ya no me acuerdo lo último el año pasado era el tema hasta el año pasado de hecho Apple acaba de lanzar este año un producto que viene de esa ola era el tema del virtual reality ¿no es cierto? la realidad virtual en que tú te ponías estas cuestiones y ves en tercera dimensión y Apple lanzó su producto nuevo en 4.000 dólares 3.990 creo que vale en su gran lanzamiento anual de nuevos productos hace dos meses resulta que ahora estamos hablando todos de chat GPT y de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial va a afectar el mundo de los negocios y nadie está hablando de la realidad virtual no sé si me explico lo que te estoy tratando de decir entonces bueno ¿qué es lo que te ocurre? te ocurre que sobre este tema del cambio climático yo creo que hay un poco de lo mismo te explico o sea un efecto de muchos años más claro hay probablemente efectos inmediatos hace mucho más calor hoy día que hace 10 años atrás entonces mucho más calor es que subiste de 35 a 36 no te fuiste a 52 en España si hacen 46 grados pero a lo mejor hacían 41 en Córdoba en España donde hacen los calores espantosos en Andalucía entonces bueno la verdad es que salvo negocios que están muy comprometidos con el tema climático por decirte de 2 las viñas estoy hablando de Chile y sin lugar a dudas se van a tener que ir moviéndose por el problema de lluvia la minería que en algún grado lo ha ido subsanando con el tema de las aguas del mar la desalinización claro te das cuenta de que al resto los negocios no veo yo que haya un impacto tan sustancial incluso fíjate nosotros cuando cuando en Quillenco le compramos los activos a Shell en Chile que estaba deshaciéndose de sus estaciones de servicio y después cuando compramos Terpel y más tarde compramos Road Ranger en Estados Unidos que son todas compañías petroleras o sea distribuidoras de petróleo una de las grandes preguntas que nos hicimos es esa o sea ¿cómo incide el tema del cambio climático los combustibles fósiles los autos eléctricos oye y resulta que la venta de autos con combustible de petróleo no sé en Europa creo que hasta el año 2035 no la tienen prohibida pero lo que se pasa ahí es que el stock de autos que no son eléctricos va a persistir por decirte un número 50 años más claro y en ese período se va a producir sin lugar a duda sin lugar a duda se va a producir un cambio en el sistema de de uso de los servicentros digamos o sea ¿dónde vas a ir tú a cargar la cuestión? o sea está el sistema este que habían inventado en Israel de que tú entrabas en el auto te sacaban las baterías ponían las baterías cargadas y seguí no sé si alguna vez escuchaste de eso no sabía más qué pasó con ese experimento pero los servicentros van a seguir existiendo y van a seguir aportándole valor a los vehículos ¿cómo? no sabemos de modo que a ver yo te diría para no sé voy a inventar un porcentaje pero probablemente para el 80% de las empresas todo este tema de de la transición energética tiene muy poco impacto y el 8-20 bueno se van a tener que preocupar y si yo tuviera plantas generadoras de electricidad carbón por cierto estaría preocupado porque voy a tener que cerrarla y ojalá lo hagan lo antes posible porque yo sí efectivamente creo que hay un efecto de gases invernadero cuánto incide es otro tema claro perfecto tengo la última pregunta esta sí que es la última hay una empresa de bueno de Grupo Quiñenco que fue la estrella del firmamento en términos de dividendos que fue Vapores gran empresa tiene un muy buen dividendo de Vapores ese dividendo fue por Japan Lloyd principalmente no no principalmente por Japan Lloyd si Vapores no tiene nada más perfecto perfecto los fletes estaban a 20.000 dólares el año anterior y ahora están como a 3.000 dólares o no no sé exactamente pero por ahí sí un poquito menos yo creo incluso perfecto están un pelito arriba de lo que eran antes de la pandemia de la pandemia perfecto la pregunta que le quiero hacer es sobre el pasado porque obviamente no podemos hablar del futuro pero Vapores fue una empresa que no dio dividendo en mucho tiempo porque era que operó mucho tiempo con pérdida incluso antes de que entrara el grupo Luxit ¿cómo era Vapores cuando entraron a la participación de esa empresa? ¿cómo estaba? estaba porque era una acción que llegó a costar 12 pesos desde 800 pesos más o menos llegó a costar 12 pesos voy a partir más atrás por ahí por el 2008 2009 Guillermo Luxit que en paz descanse como presidente de la compañía nos desafió digamos a que diversificáramos quien en paz afuera no solamente dentro de Chile sino que buscáramos inversiones internacionales y empezamos a buscar inversiones internacionales y era súper difícil y bueno se empezó a internacionalizar las compañías se había ido a Argentina se fue a Uruguay a Paraguay a Bolivia ahora están entrando en Colombia en fin el banco no podía irse porque estaba ya socio con City si hay un convenio no sé muy bien cómo es el acuerdo bueno estoy en el directorio del banco pero básicamente es Chile es Chile y así sucesivamente entonces y en eso apareció esta compañía que estaba muy internacional era justo lo contrario era pura internacionalización que era la sudamericana era pura internacionalización porque evidentemente eran barcos que traían y llevaban cosas de Chile no de Chile de Sudamérica al mundo ¿qué es lo que había pasado? esa compañía era relativamente pequeña porque tuviera la número 23 en el mundo en portacontenedores un número por ahí andaba porque el flujo de Chile o de Sudamérica al resto del mundo no es muy grande no es muy importante y habían apostado a crecer y habían llegado a ser la octava compañía más grande del mundo en barcos que portan contenedores y en eso vino una crisis muy grande de haber sido la crisis del Chuta ¿2008? sí la Supreme creo que fue la del 2008 ¿y qué pasó en la crisis del 2008? se desplomó el comercio mundial subieron las tasas de interés subieron el precio del petróleo todo fue la tormenta perfecta ¿y qué había hecho la administración anterior de Sudamericana? había para poder crecer rápido habían arrendado muchos barcos si la norma en la industria era que tú tenías la mitad de los barcos eran tuyos y la otra mitad eran arrendados esta gente se había ido a 80% 90% arrendados 10% propios cuando tú arrendas un barco lo arrendas a largo plazo lo arrendas a 5 años entonces lo habían arrendado en un momento de gran ebullición en el comercio mundial recuerda el comercio mundial ha estado creciendo 30 años seguido entonces habían estado creciendo las tarifas y habían conseguido llegar a ser la octava compañía del mundo y en eso se viene esta crisis enorme y se encuentran de repente adivina qué sin caja la verdad es que estamos hablando de la caja vamos a terminar hablando de la caja la caja es lo más importante cash is beautiful ya bueno para pagar los arriendos de los barcos entonces se acercan al grupo y nos dicen bueno queremos invitarlos a entrar y la dificultad de la compañía era gravísima o sea ahí Guillermo tomó un rol muy muy activo en dirigir la compañía y se hizo acompañar por un muy buen gerente que es Oscar Rayón muy muy efectivo y en muy pocos meses desarmaron este cuento de crecimiento acelerado y arriendo de barcos por cierto los barcos no se pudieron dejar de arrendar pero los pararon había un exceso de oferta en las rutas de la compañía y habían crecido rutas que no que sudamericanos no tenían nada que hacer CEPO de China África y cosas por el estilo cerraron muchas rutas racionalizaron en fin se tomó el control de la compañía y hubo que meterle plata 1500 millones de dólares en eso hubo una genialidad de parte de la administración de separar SAM de la gente acciones de SAM y acciones de Sudamericana que SAM era una joyita que estaba dentro de Sudamericana y no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con el negocio de los barcos si tú eres chico si tú eres grande sí tiene mucho que ver si tú eres grande y tienes alto tráfico se justifica tener un grado de control sobre el puerto pero si eres minúsculo no tenía nada que ofrecer la cosa es que tú tienes razón hubo muchos años no sé 7 8 9 en que la compañía iba mejorando partió perdiendo cifras increíbles o sea yo creo que un año perdimos mil millones de dólares con Sudamericana pero había una estrategia clara Guillermo inmediatamente se dio cuenta que no teníamos nada que hacer siendo la 20 en el mundo pero que sí teníamos algo que ofrecer a otras compañías piensa tú que la gran mayoría de las compañías hacían este tráfico Europa China Estados Unidos China China Europa o sea Estados Unidos Europa eso y había muy pocas que hicieran esto y Sudamericana era una de ellas China Sudamérica Sudamérica China Estados Unidos Chile Sudamérica y entonces si tú podías fusionarte con una compañía así con una compañía SA ibas a tener un enorme negocio porque los dos negocios tanto a la ruta al final las rutas esas son simbióticas se apoyan y en eso Guillermo aprendió muy rápido el negocio el primer mes se subió un avión privado que tenía y recorrió el mundo aprendiendo el negocio lo aprendió muy rápido con Oscar entonces se cacharon de que tenían que asociarse con un con un así y empezaron a buscar socios y la sinergia y la asociación con JAPAC inmediatamente pareció como una gran asociación porque las alemanes son muy eficientes y era una compañía relativamente chica pero una compañía muy bien administrada y que sabía mucho de barco 150 años en el negocio con una flota radiante buena moderna con que es otro tema que es importante y que hacía que el equilibrio de esto que te hablé al principio de arriendos versus propio quedara bien y ese fue el primer gran salto ya con la asociación con JAPAC la fusión con JAPAC en que hay un mérito enorme ya a esas alturas yo creo que Guillermo o estaba enfermo o había fallecido pero Andrónico es un gran negociador Pancho Pérez también Oscar es un gran negociador negociaron con JAPAC y se produjo una fusión que ha sido muy muy favorable para los dos lados y ahí estos gallos se dieron cuenta ya te estoy hablando de de nuestro grupo influenciando a JAPAC que había había que seguir buscando otra fusión o sea cuando tienes estas industrias que son fragmentadas tenés que tratar de consolidarlas de hecho eso ha pasado digamos MERS compró Hamburg Sud en fin ha habido mucho y ahí hubo una tercera movida que fue o una segunda movida más bien que fue la asociación la fusión con WASP United Arab Shipping Company que son los árabes de los emiriatos estos de la United Arab están los saudíes los catalíes esos gallos habían hecho una línea de barco de carga digamos al estilo de lo que han hecho en la aviación con el Emirates esa cuestión barcos muy nuevos para abastecer todo el Medio Oriente y no les había ido bien no les había ido bien entonces se entró en conversaciones con ellos ellos entraron en la propiedad de lo que es Hapagloide y se sumaron los barcos y hoy día tenía una máquina bastante bien aceitada y lo que pasó ahí fue una cuestión bastante inesperada ¿no? cierto viene el COVID los puertos se cierran porque la gente no podía ir a trabajar ¿no cierto? las famosas restricciones estas de empiezan a hacerse las colas de los barcos en Los Ángeles había no sé tres meses de barcos parados esperando para poder entrar al puerto por dos meses suben las tarifas no hay barcos los barcos están parados llegan a 20.000 dólares un barco que llega fruta de Chile 20.000 dólares brutal brutal hasta que toda esa cuestión se empieza a normalizar se empieza a normalizar entonces tienes un por cierto lo que debiera pasar es que las utilidades de Hapa que debieran volver más o menos a lo que debiera ser la norma digamos y la norma no es muy difícil de descubrir claro así que ha sido fue pero es ahí ahí tienes un buen ejemplo yo te decía si tú hubieras comprado el portfolio ¿no es cierto? de acciones chicas CCU, Banco Chile Nexans jamás hubieras comprado HapaCloid exactamente en los 10 años iniciales oye los clubes están metiendo la pata hasta el cobote claro 500 metió las patas hasta el cobote para no personalizar más cosequen que un cobote ¿te fijas? entonces hubiera si te hubiera gastado la mejor inversión del grupo de los últimos 20 años claro entonces por eso te decía tan importante ser socio de ahora lo más importante fíjate ahí del socio de es la moralidad de quién es el socio eso es muy importante Trump también debe tener una una compañía en que en que tú podrías invertir en las acciones de él yo no sería socio de Trump pero sí sería socio de de ¿cómo se llama? del viejito este de Omaha Warren Buffett Warren Buffett está llegando alguien al departamento sí no profesor le agradezco muchísimo esta sesión de verdad fue una clase magistral de inversiones no le quito más tiempo